Con 240 años de existencia, el portón central del Palacio de Gobierno de Morelia, que data del siglo XVIII, será restaurado. La puerta ha sufrido diversas agresiones durante manifestaciones realizadas por organizaciones sociales y sindicatos. Las inclemencias del tiempo y vandalismo también han sido factor del detrimento. Además de restituir algunas piezas de herrería, la puerta que mide 5 metros de altura y 2,5 metros de ancho, con un peso de 3 cuartas partes de tonelada, será fumigada. La sustitución de las piezas estructurales se va a hacer con el trabajo de evanistas y también con relación a las tallas, se va a identificar cuáles tallas se van a replicar. También hay elementos de herrería que se han perdido, cuadras de fierro forjado. En Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, existen 1.113 edificios históricos, de los cuales más de 200 tienen algún riesgo de derrumbes por no tener mantenimiento constante. Uno de los técnicos de gestión de monumentos históricos para identificar, sobre todo en la parte exterior, cuáles inmuebles tienen algún riesgo de deterioro. Estamos hablando de aproximadamente 250, en diferentes niveles de riesgo. Al concluir los trabajos de restauración, la puerta principal del Palacio de Gobierno será abierta tras varios años de permanecer cerrada por el riesgo de colapsarse. ¡Gracias!